La poca luz solar que llega al suelo del bosque genera un factor limitante para las plantas y éstas desarrollaron diferentes mecanismos para manejar con ese problema. Ya vimos cuánto tiempo y energía invierten los árboles para lograr llegar a la copa del bosque, pero hay otros que tomaron el atajo. ¿Para qué trabajar tan fuerte si hay alguien que hace el trabajo duro por mí? Y sí, estamos hablando de las plantas epífitas y trapadoras que utilizan a los árboles para llegar arriba a la luz del sol. Las plantas epífitas, como esta bromelia, son las que viven encima de otras plantas y no se refiere a un grupo taxonómico, sino a un estilo de vida. Diferentes plantas de diferentes familias pueden ser plantas epífitas. Al estar arriba, tienen mejor acceso a la luz solar, pero ellas dependen mucho de la suerte de germinar en el lugar adecuado, ya que no pueden moverse del lugar donde germinaron. Las plantas trepadoras, en cambio, comienzan su vida en el suelo del bosque. Y al nacer, buscan la sombra y no la luz solar, como la mayoría de las plantas. ¿Y por qué buscan la sombra? La razón es porque ellos no intentan llegar a la luz solar por sí mismas, sino están buscando troncos de árboles para crecer sobre ellos. Y los troncos están asociados con sombra. Desde que encuentran un tronco, las plantas trepadoras empiezan a subir hacia la luz solar. Las plantas trepadoras también se refieren a un estilo de vida y no a un grupo taxonómico. Aquí tenemos dos tipos de estas. Ambas inician su vida de una manera muy similar, pero al crecer toman caminos distintos. Aquí tenemos el primer ejemplo de las plantas trepadoras. Estas que están por acá. Le llamamos hemiepífitas. Este se aderea al tronco subiendo sobre él. Y con el tiempo empieza a desprender sus raíces del suelo de manera gradual. Hasta que llega un momento que se desprende completamente y continúa subiendo por el árbol como una epífita trepadora. El segundo ejemplo de las plantas trepadoras es este que tenemos por acá, el bejuco. A diferencia de la hemiepífita, el bejuco no crece de una manera ligada al árbol y siempre mantiene las raíces en el suelo, por donde sigue absorbiendo agua y nutrientes que le permite alcanzar tamaños impresionantes. Un bejuco que logra llegar a la copa puede alcanzar casi un kilómetro creciendo sobre diferentes árboles de la copa. El bejuco que logra llegar a la copa puede alcanzar casi un kilómetro creciendo sobre diferentes árboles de la copa.